Un saludo solidario y revolucionario, que viva la revolución bolivariana, que viva el pueblo de Venezuela y que viva Palestina. Yo creo que para hablar de el documental o de la película, que ya nosotros, creo que cada uno de nosotros tiene un criterio suficiente para ir analizando las escenas, José Ángel ha hablado bastante del tema, digamos que está ahí implícito, hay que también hablar de lo que está detrás de la intencionalidad, de negar ese documento. Primero hay que decir que Illich, Ramírez Sánchez, es un internacionalista, un revolucionario internacionalista. Y ahí el internacionalismo no es de la época de Illich, viene mucho atrás. Miranda fue un internacionalista, Bolívar fue un internacionalista. Es decir, la lucha del internacionalismo forma parte de esa lucha de los pueblos por lograr la unificación de las luchas populares. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el sionismo, que además es una doctrina de expansión, de ocupación y de colonización, que ha hecho el sionismo y el capitalismo, ha hecho es dividir, segmentar las luchas de los pueblos. Ha dividido a los pueblos en su intención de liberarse, de ser soberanos, etc. Ha globalizado el poder, ha globalizado la ocupación, porque el sionismo está en Palestina, pero el sionismo está en Venezuela, el sionismo está en Argentina, el sionismo ocupa Colombia. Porque el sionismo y los Estados Unidos de Norteamérica, el imperialismo y el capitalismo, forman una unidad, porque el imperialismo y el capitalismo han colocado a Israel en esa Palestina ocupada para facilitar justamente la obtención gratuita, a fuerza de sangre, ¿verdad? los recursos que en esa zona del mundo se encuentran. Para eso les ha servido la Bésodita, los miratos árabes, etc. Y de este lado del planeta lo advirtió Bolívar, pero Bolívar siempre se quedó como corto cuando denunciaba la doctrina Moro, que siempre lo dijo, América para los americanos, en este caso era el mundo para los americanos, porque no se equivoca Gabriela Ternazza cuando él dice que quien ha financiado al Israel, al sionismo, es el Estados Unidos. Así que quien le ha promispo de propagar, es decir, esa es una película franco-alemán financiada por Estados Unidos, por la industria norteamericana, porque ha sido un orden y todo su conglomerado de industria, de la llamada industria cultural, la que ha financiado no solamente esa película, porque es que Eilish no es víctima de esa película. Eilish es una víctima reiterativa de todo lo que se consigue alrededor de la lucha revolucionaria por la emancipación, la subvención, el derecho a la soberanía de los pueblos árabes. Porque ahí vemos a Eilish como un desarmado, como un tipo que no tiene corazón, insensible, un sangre fría, que lo que le importa es la placa, que le importa la gloria, que le importa un carajo, lo que piense el otro, desnibujando efectivamente lo que significa ser revolucionario. Porque el revolucionario es el que siente cualquier, el dolor de cualquier lugar del mundo. El revolucionario es el que está inspirado en la ternura. Eso es el revolucionario. Por lo tanto, quien está ahí planteado no es el revolucionario. Es un criminal. Es un mercenario terrorista que dice, te voy a hacer el trabajo de París. Entonces, esa lucha que plantea Eilish, que es la lucha por la liberación del pueblo palestino, que además el pueblo árabe, árabe es un conjunto de los palestinos, le debe absolutamente agradecimiento a los Eilish, a los Eilish Sánchez, por haberse inmolado, sacrificado su vida por la goza palestina. Nosotros hemos visto, a lo largo de la historia de la televisión y del cine, cómo al árabe se le ha tratado de terrorista. Cómo el Islam ha sido entonces asumido como la doctrina de la violencia, cuando por el contrario, las religiones, donde víctimas principales que conocemos, incluyendo el judaísmo, su centro es la paz. Y el Islam propicia, propugna, difunde la paz, como lo difunde también el cristianismo y como lo difunde el judaísmo. Entonces, nosotros hemos visto, por ejemplo, en esta película, ¿verdad? Incluso, Eilish aparece ahí con la gorra del Che, es decir, la simbólica, lo simbólico. El Che, al principio de la película, veamos cómo Eilish se tocaba la nariz con un tequero. Entonces, son eventos que lo que quieren es banalizar, subestimar, disminuir al revolucionario. Al revolucionario que está ocupado, supuestamente, en la vía, en la montaña, cuando sabemos el sacrificio de los revolucionarios a lo largo de su vida. Entonces, hay un elemento que se conjuga con lo que ha sido siempre la manipulación. Yo tenía 12 años, o 10 años, para quitarme un poquito de edad, cuando vi una serie, una película de televisión, que mostraba a un camello y a un ságraco, como un desierto. Entonces, era como a las dos lados de la tarde, y yo estaba viendo la televisión, y veo el camello y veo el desierto. Y de pronto, hacen un paqueteo, y se van, y se acercan al título del aeropuerto, y decía, aeropuerto de Bellyut. Entonces, en mi ingenuidad, yo le digo a una que estaba al lado, y digo, mamá, en el Líbano hay... hay camello. Porque toda la vida, las fotografías que yo vi en el Líbano, eran de un monte, de nieve, de cerro, montaña, muy verde, en fin, y olivos, etc. Entonces, bueno, hay partes, digamos, áreas, pero no desertinas. Entonces, mi mamá me dice, se puso muy grave, me dice, esto es ignorante, bruto. En el aeropuerto de Bellyut, hay unos camellos y hay desiertos. Yo deje eso ahí en mi memoria. Deje eso ahí en mi memoria. Ese camello, ese desierto, ese título, de ese... Con el tiempo, cuando voy acercándome, porque todavía yo vivo acercándome a eso, yo no soy una experta audiovisual, yo soy una... hay una... curiosa, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera, una parábola curiosa del audiovisual. Y yo recuerdo que cuando voy acercándome al tema de la manipulación, recordé esa escena. Claro, eso tenía un fin. Desde ese momento, que yo hablaba, si tenía yo 10 años, que yo hablaba como de frente. Desde ese momento, ¿verdad? A mí, por supuesto, el cine tiene muchos años manipulando, pero en ese momento yo lo visualicé y cuando voy a estudiar, no me doy cuenta que eso tenía un fin. ¿Cuál es el fin? Ojalizar, ¿verdad? La lucha terrorista, porque además, en esa escena, pasaba un camelo en el desierto, señor que era el desierto, y dos guerrilleros armados, así dos terroristas árabes. Entonces, terrorismo es sinónimo de camelo y de desierto. Es sinónimo de árabe. Es sinónimo de musulmán. ¿Verdad? Es sinónimo de bruto, porque allí, además, hay una escena donde hay el leech que es un bruto. Es un tipo que no es inteligente. Cierto, no recuerdo una, la decían exactamente, pero ahí aparece el leecho y la decían. Dice como que date cuenta, es una curiosidad escritora. No, es cuando está haciendo una negociación en la hospeda. Entonces, o con el abrigo, le dicen, pero ¿quién creen que los rehenes son mejores vivos que muertos? Entonces, coloca también al revolucionario como un bruto. ¿No? Bueno, pero, ese bruto, ese bruto, todavía, o sea, esa estigmatización del revolucionario ignorante, la vemos hoy día con Nicolás Maduro, la vemos con Chávez, la era un grito, ¿verdad? Son los brutos. De la historia. ¿Verdad? Entonces, en esa película, yo lo que he observado es que se conjuga mucho todo ese, digamos, ese, ese plan, ¿verdad? De utilizar a un personaje, porque Ilish, es una víctima de la industria cultural, porque nos sirve para estigmatizar la lucha revolucionaria. Esa es una de las cosas que, la verdad, usted no tiene que convencer. Pero no sé si lo dijiste y lo dije yo. No me voy a decir que lo dije. Lo dije yo. Para terminar, el trabajo que se viene haciendo en contra de Ilish es mal. Ilish está secuestrado, y con esto he entendido la palabra del compañero, Ilish está secuestrado porque Ilish les sirve más a ellos preso ¿verdad? Que el muerto que el verano. Porque Ilish es el ejemplo, el ejemplo del terrorista bruto, violento, criminal, pero castigado, preso, allí, controlado por mí. ¿no? Para mí, esa película está como para agradecer muchas otras cosas, pero fundamentalmente termino diciendo que nosotros ahorita en este momento estamos siendo utilizados como Ilish, estamos siendo víctimas como Ilish. Y no sé si nos estamos dando cuenta de cómo la revolución neoliberaliana, cómo el gobierno de Nicolás Maduro y esta crisis está sirviendo de ejemplo para que otros países caigan, para que otros sistemas que se quieren levantar en contra del imperialismo, que le peguen por la soberanía, etc., caigan, porque somos un mal ejemplo, porque somos brutos, porque somos violentos, porque somos criminales, narcotraficantes, porque somos ineptos, ciudadanos, no